¿Qué pasa Repromothers? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os traigo una 1650 GTX, que viene rindiendo como una 1060, consumiendo mucho menos. He comprado un pack de 4 tarjetas gráficas, ahí en Guayapob. ¿Por qué lo hice si el otro día me estafaron ahí con una Vega 64? Pues porque yo soy así. Me ha llegado y esta es la primera, os las voy a ir trayendo. Esta es la 1650, como os digo, tiene un precio de 250€, a mí las 4 me valieron 90€. Por lo tanto, yo si arreglará esto, ya estaría ahí triunfando. Y en este vídeo prestar mucha atención y llegar hasta el final, porque vais a aprender una cosa muy importante de cómo engañar el Enable. Lo primero es ver que no haya corto, conecto la tarjeta y tengo que medir el bobinaje. ¿Vale? Medir las bobinas si sale alimentación de ellas. No sale nada, simplemente la de 12 voltios, tanto por arriba de la fuente como por puerto PCI. ¿Veis? Nada. Después lo que tenéis que medir es el omniaje que tienen las bobinas con masa. Fases 1.6, 1.5, esto es correcto. Y fijaros que es 1.2. Bueno, cuando os pase esto en el multímetro, lo apagáis y lo encendéis para que se vuelva a resetear los valores. Y ahora mi masa me va a dar 0.2. Y las bobinas fases de alimentación me da 0.5. Es correcto, no es corto, esto lo digo siempre. No os engañéis, no es corto, ¿vale? Aquí tenéis la alimentación de la Subaru RAN, 80 ohmios es correcto. Y esta es la bobina que es corto, ¿vale? Veo que ya ha ido a un técnico porque la han reparado, le han echado ahí pasta UV para pegar esto. Se ha levantado la pista, algo ha pasado. Bueno, esto es un converter que le tienen que dar 12 voltios por esta resistencia. No, esta resistencia va a negativo. A ver, no hay esquemático de esta placa, no hay board view, no hay nada, ¿eh? Esto es así a pelo. Vale, esto me da corto. Tengo que levantarla. Y ver si el corto está hacia delante o hacia atrás. Lo que os repito siempre en los vídeos, ¿vale? Está hacia delante. He metido calor, he estado indagando muchos componentes, por eso veis la placa muy caliente. He tenido que quitar componentes, ponerlos y he llegado a esta conclusión. Este MOSFET doble de fase de alimentación está como en corto, ¿vale? Fijaros, os lo enseño. Aquí está. Y calienta poco. Curiosamente calienta más por la parte de arriba y os voy a explicar por qué. No siempre que un componente caliente está mal. Fijaros en esta resistencia. Es la parte de abajo justo de ese MOSFET doble. Veis que está que arde, como calienta la zona. Mirad. La he movido hacia un lado. Ha desaparecido el corto. Le he metido dos voltios porque sé que no hay filtraje en la fuente. Si no, meted uno. Las fuentes no filtran. Es un corto previo. El corto ha desaparecido. Esa resistencia estaba recibiendo alimentación de 5 voltios, que creo que es esta bobina, para alimentar el MOSFET y iba a negativo. Por lo tanto, esa resistencia se calienta porque está mandando a negativo todo. ¿Está mal esa resistencia? No. ¿Qué hemos hecho? Sacarla para un lado y el corto desaparece. Quedaros con esos conceptos. Ahora tengo 12 voltios y 3,5. Esto no está bien. Aquí pasa algo. He bajado la bobina porque si no la fuente no va a trabajar. Y es curioso, pero la bobina está rota. Así que la he cambiado y ahora sí. 5 voltios, lo que os decía. Ahora ya tengo los 12 y los 5 voltios. Pero si has movido una resistencia, va a haber problemas. No, porque es de una fase y tengo 3. Ya sabéis que esto con una o dos fases va a trabajar. ¿Vale? Fijaros objetivos. Tenemos que ir haciendo cosas. Id haciendo cosas. Tenemos que darle el objetivo alimentación a esa bobina porque estaba en corto. Y si yo tengo que mover resistencias, las tengo que mover. Porque yo tengo que tener ahí el voltaje. Ahora lo tengo. Si no os volvéis locos. Vale. Y ahora esto. Aquí está un omniaje de corto. ¿Veis? Que esto va a dar a la resistencia que yo la he movido. Bueno, he tenido que quitar este MOSFET doble. El capacitor está correcto. Y aquí no hay ningún corto raro. ¿Veis? Ahora ya he puesto la resistencia 22 ohmios en una fase y en la otra 21,5. Es decir, dan lo mismo. Por lo tanto, está solventado ese corto. Tengo los 5 voltios, pero no tengo nada en las fases. Podría ya haber tenido algo en las fases. Bueno. Recordad que tenéis que ir viendo fuentes previas, porque si no va uno, no va otro. Mira, tengo la de 1,8. Ahora ya tengo la de 1,8, pero no tengo esta que está aquí al lado. Tenéis que ir poco a poco, ¿eh? Bueno. Os voy a decir un truco. Esta fuente no va. Y es este integrado. Vale. ¿Cómo lo podéis encontrar? Buscáis RichTech 8T igual. Y os va a salir ya. El datasheet. Yo sé que esa es la marca desintegrado. Si no, no lo vais a encontrar. Entonces ponéis esa marca y el 8T igual. Porque el resto son numeraciones de fabricación. 8T igual y la marca. Y os va a salir. Y me dice que el pin 5 es el Enable. He medido su alimentación y la tiene. Y no tengo Enable. Pero como tengo continuidad en el multímetro, busco quién le da el Enable. Y busquéis por toda la placa hasta que os pite. Vale. El Enable me lo da. Es integrado. Fijaros, ya tengo un voltio. ¿Y cómo lo has conseguido? Bueno, he trampeado el Enable. ¿Para qué? Para probar la fuente. Y además ya tengo la fuente de VRAM. Sigo sin tener alimentación en las fases. Yo sé que ahí tengo que tener 3,3 voltios para un Enable. Que justo la fuente que hay al lado es el mismo integrado. Y es 3,3 voltios. No mezcléis dos Enables en dos fuentes. Entonces, ¿qué hago? Lo trampeo. Le meto 3,3 voltios que tengo ahí de un transistor. Este, que lo he medido, y le puenteo. Esto es una reparación. A ver, hay que medir por qué no trabaja ese transistor. O por qué no le está llegando bien algo a ese transistor. Yo no tengo el esquemático. Una vez que yo hago esto con un puente, que no pasa nada. Que esto es un Enable. Fijaos. Ya tengo esas dos bobinas. Y ahora ya también tengo las fases de alimentación. Como, lo mismo. Busco el integrado del Morphet Doble y veo su Enable. Y le meto otros 3,3 voltios de otro punto de la placa que se los pueda coger. Lo engaño. Lo trampeo. Y así ya tengo trabajando a los ICs. Y esto funciona realmente. Sí funciona. Los Enables se van activando con las fuentes. Pero si no tenemos esquemático y nos vamos a volver locos. Haced vosotros el Enable manual. Ahí la tenéis trabajando ya. La 1650 está trabajando. Tenía diversos problemas. Esta placa ha sido un poco una locura. Pero recordad. Si no tenéis esquemático. Si no tenéis BoardView. Vais a tener que estar buscando continuidad. De dónde le da el Enable. Si no conseguís saber de dónde sale. Pues a lo mejor hay que hacer este truco. Y después ya miraremos ese transistor. Ese transistor doble. Ese diodo. Etcétera. El componente que esté en mal estado. Y que le tenga que dar Enable. Porque yo no me voy a meter aquí. A meterle voltaje por la placa. A reventar más componentes. Bueno Repromothers. Y si este vídeo os ha parecido interesante. Ya sabéis darle ahí un like. Que nos ayuda bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Venga. Un saludo a todos. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!